Para otro lanzador por Manatí se convierte en el sexto que utiliza en el juego el veterano Irving Falú extraído desde la segunda base, los indios presentan al número 10 como bateador emergente, batazo elevado al bosque de la izquierda, está esperando el left la captura para el segundo out. A la ofensiva, luego del batazo del emergente Vince Conde al bosque de la izquierda, Luis Brian López, el señor emergente de la organización de los patirrojos de Cincinnati, lo firmó Héctor Otero cuando estuvo con esa organización. Sprite tirándole un picheo a media velocidad de Irving Falú que muy pocas veces, lleva como 20 temporadas pero actuado de piche, ¿no? Sí, los cambios, el lanzador se fue a primera, Morales, y el primer a base García se movió a segunda. De Picoroso es bola para el emergente Luis López, el Pulpo Rivera se fue con dos dobles en cuatro turnos. Por consiguiente Morales viene a batear por Lidi porque perdieron el designado, sería el segundo bateador de la próxima entrada. De Picoroso es bola, los indios del Mayagüez elevan a 20 su total de carreras anotadas en la joven temporada. Si usted no quiere arriesgar lanzadores con un partido ya en lluvia y lo demás, ahí está. Por eso es que jugadores de posición están activos en el box por Manatí. Listo, Falú ahí está, el envío es bola alta, la cuenta es completa. Para el novato Luis López, Dani Ortiz, espera turno para batear o quizás un bateador emergente. Dani. Listo, el derecho, el envío de tres y dos, va un roletazo por tercera, fildea bien, va el disparo en carrera, el disparo es alto y quieto en primera. Error para el antesalista en ese disparo a la inicial, es enter de Mayagüez. Llame al 265-5255, videojuegos, Playstation y Nintendo Switch, en la oferta navideña, solo en Rant, es enter de Mayagüez. Ahí está el envío para Dani, bola de picorazo, la cuenta es de una bola a un strike. Mayagüez envía su noveno bateador de esta entrada, donde Mayagüez ha fabricado cinco, hay un cuadrangular para Soho que viene a ser el cuarto cuadrangular de Mayagüez en la joven temporada. Largo está caso de Soho, que el año pasado hizo buen trabajo, los indios. Ya está listo, Falú, el lanzamiento en curva es bola, dos bolas y un strike. Así que lo que ha hecho Mayagüez es descansar también a sus jugadores, mañana hay partido, como ya ustedes saben, al mediodía. Y entonces le da oportunidad, turnos adicionales para que mojen los pies, la cantidad de novatos. A Rodríguez, a Conde, a López. El lanzamiento de Falú, derechito, strike, le cantan el segundo, derechito a Mayagüez Ford, el sultán del oeste. Dos bolas, dos strike, dos outs. En la pizarra de Mariorita Landscaping, el lanzamiento de Falú le dio un pelotazo a Dani Ortiz. A segunda se mueve Luis López. Catorce por una. Una remolcada y en la temporada tiene dos dobles y tres indiscutibles. Es strike tirándola el primero. Son los juegos buenos para cuadrarte los anotadores. Sí, sí. Los anotadores. Ahí está el envío de Falú, bola afuera, cuenta pareja para TJ. Si lo dejan, Javier Fernández, que todavía no ha podido ser puesto fuera en el juego. Los primeros cuatro turnos, dos sencillos, un home run y una vez por error. Fly de Faúl por el bosque derecho, segundo strike. En Tomás, Javier Rivera, el bateador designado de los indios. Largo octavo episodio. Curbelo juega en tercera. En el campo corto está Edwin Arroyo García en segunda. La bola afuera. En la inicial, Roy Morales, Francisco Ruiz es el catcher. Está pisando la goba de lado, el derecho. Corredores despegan. El lanzamiento, bola la tercera. Cuenta completa en TJ. Pelota nueva está enviando el oficial Edwin Hernández. Al derecho, Irvin Falú. Sale de las mascotas de los indios a llevar pelotas nuevas al oficial principal. A Manatí le queda una oportunidad. Mira, aquí nos escribe Lobos Morales, el papá de Roy. Fly de Faúl, así que saludos para él. Sí, y su familia. Dios los cuide a todos y a mi hijo Roy. Cuídense. Ah, fantástico. Qué bueno que nos estáis escuchando. Pero no dijo si nos escuchaba en Lares o en Arecibo. No, él vive en Lares. Él vive en Lares. Qué bueno. Ahí está el lanzamiento. Es white tirándole sazón de pollo en González y Food.